¿Y qué va a pasar en las próximas horas? Porque durante todo este sábado se habló de lluvia, de granizo y de alerta. A ver, Gaby, Gaby. ¿Qué tal, Silvio Alejandro? Muy buenas noches, buenas noches para todos. Traigo buenas noticias porque ha cesado el aviso de alerta. Si bien en estos momentos se están registrando algunas tormentas en el centro y sudeste de Buenos Aires, en la zona de Azul, Bolívar, Asia, Dolores, se están registrando algunas tormentas. Aquí en el norte de Buenos Aires y aquí en la ciudad también, tenemos todavía la probabilidad de algunas lluvias, algunos chaparrones en forma aislada entre esta noche y la madrugada, pero luego las condiciones meteorológicas tienden a mejorar ya a partir de la mañana del día domingo, por lo tanto estamos esperando nubosidad variable. Eso sí, el viento cambiará al sector sur y esto traerá un leve descenso de las temperaturas con mínimas de 15 grados en área urbana, 13 grados en áreas suburbanas y una temperatura máxima que rondará los 22 grados. Pero atención que a partir del domingo a la noche nuevamente tendremos la probabilidad de precipitaciones, por lo tanto el lunes comenzaremos la semana con la probabilidad de lluvias, algunos chaparrones intensos. El tiempo mejora a partir de la tarde, pero va a mejorar en forma temporaria, continuará el tiempo fresco con mínimas de 14 grados, máximas de 18 grados, además aumentará la intensidad del viento que soplará del sector este-sudeste. Y el día martes nuevamente la probabilidad de precipitaciones a partir de la tarde, con vientos intensos del este, algunas ráfagas, va a haber mucho viento estos próximos días, 12 grados será la mínima, 16 grados la temperatura máxima. Y atención que esperamos el miércoles, el peor día de toda la semana que viene, porque tendremos vientos muy fuertes y tormentas, algunas bastante intensas. A partir del jueves ya mejora el tiempo y tendremos el resto de la semana con buenas condiciones meteorológicas. Como verán entonces, comienza la semana con mal tiempo, pero mañana domingo salvamos el asadito, pero por poquito, porque todavía en la madrugada habrá algunas lluvias y nuevamente hacia la noche del día domingo. En un momentito les cuento en detalle el pronóstico para el resto del país. ¡Gracias! ¡Gracias!